Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enchizú, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por hacernos un hueco en tu agenda y atendernos. La verdad es que estamos súper contentas de tenerte por aquí. Nos ha costado un poquito, pero al final te tenemos por aquí. A ver qué contamos de ti. Te podemos contar millones de cosas porque eres una mujer con una carrera implacable. Yo creo que podríamos arrancar por cómo llegas tú al sector de la música. Vale, pues sí. Fíjate que ahora no me plantearía salir de este sector, pero sin embargo entré de una forma un poco anecdótica o casi sin buscarlo. Pero bueno, pues mira, empecé en el sector de la música porque ya conocía a Manuel López, el director también de Sympathic for the Lawyer. Porque, bueno, éramos compañeros de trabajo en otras etapas previas. Y bueno, ya tenía un despacho de abogado y yo trabajaba en el área de consultoría, pero dentro de un mismo grupo de empresas. Entonces, bueno, ella empezó a poner a Sympathic for the Lawyer en marcha y tal y el proyecto rápidamente empezó a coger mucha atracción. Y ahí rápidamente quiso reforzarlo mucho y por suerte pensó en mí. Entonces, bueno, habló conmigo y me dijo, mea Lidia, creo que te necesito, que vendría muy bien que formaras parte de este proyecto, una forma muy principal. Y bueno, que me ayuden con esto. Y claro, a mí me encantó. Ya desde cuando todavía no formaba parte del proyecto, ya lo seguía. Y claro, me parecía algo súper divertido. Bueno, pues realmente lo que la gente ahora me dice desde fuera, ¿no? De, hostia, qué guay sería o qué guay es tu trabajo, ¿no? Y trabajar en este entorno, trabajar en el entorno de la música, en el entorno creativo, artístico. Y la verdad es que sí, así lo percibía, ¿no? Y así es. Así es. Y bueno, vi que sí, me apetecían el reto al nuevo. Yo soy una persona muy, muy dinámica. Me puedo aburrir con facilidad si no tengo estímulo. Entonces, bueno, no me lo pensé. Me encantan los cambios, hacer cosas nuevas y sí. Y así me di ese salto. Y así es como empecé en el sector de la música. Eres directora de Sympathic for the Lawyer y CEO de Rebel Rebel. ¿Podrías contarnos, por si hay alguien que todavía no sepa, cuáles son esos proyectos? Pues son precisamente por eso, ¿no? Porque, como te comentaba antes, creo que Manuel y yo, que somos sociólogos en Sympathic for the Lawyer, y también, pues, estamos en Rebel Rebel, que somos personas tan creativas, ¿no? No sé si está bien o no decirlo, pero sí que nos gusta, la verdad, mucho pensar en cosas nuevas, ver qué más podemos hacer, que, claro, eso hace que nuestros proyectos sea difícil a veces de describirlos, porque aunque a priori empieza por algo, por una idea un poco más sencilla, rápidamente van cogiendo nuevos volúmenes, ¿no? Y nuevas formas, nuevos colores. Entonces, es difícil definirlos como tal. Pero, bueno, sí que con Sympathic for the Lawyer, bueno, surge, ¿no?, como un despacho de abogados ultraespecializado en música. Para nosotros es muy importante siempre un valor, es trabajar desde la ultraespecialización en lo que hagas, ¿no? Además, el sector de la música, por el entorno normativo en el que se encuentra, tan indefinido en muchos casos, añade una complejidad importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso quisimos centrarnos mucho en especializarnos, pues, en todo el ámbito jurídico, pero, bueno, no solo jurídico, también económico, ¿no?, fiscal, bueno, tributario, subvenciones, es decir, que es todo lo que alguien que trabaje en la música, sea artista, sea empresa de cualquier tipo, tanto festival, sea discográfico, editorial, o sea, ¿qué puede necesitar a nivel de empresa, no? Y ahí cubrir, pues, todas sus necesidades desde esta perspectiva, ¿no?, del asesoramiento. Y, sobre todo, con una clave, o sea, con una diferencia clave, que es también la ultraespecialización y el conocimiento que le podemos aportar conociendo el sector desde dentro, ¿no? De hecho, algo que también nuestros clientes no han reconocido mucho es que ellos, o sea, hablamos el mismo idioma que ellos, podemos asesorarle porque conocemos muy bien el sector, ¿no? Difícilmente, si tú trabajas ese sector, entre muchos otros, puedes tener esa capacidad, seguramente, pero quizá no tanto como si solo trabajas ese sector desde dentro y vives en él, eres parte, ¿no?, del sector, nosotros somos parte totalmente. Entonces, bueno, te permite trabajarlo con ese conocimiento, pero luego también con esa pasión, porque todos sabemos que no es el sector más rentable, ¿no?, económicamente. Entonces, si estamos aquí y solo nos dedicamos a eso es porque también la pasión es algo súper clave ahí, ¿no? Eso por la parte de Sympathy for the Lawyer. Y luego por la parte de Rebel Rebel, pues bueno, aquí este es un proyecto que yo propuse, además personalmente, porque yo vengo del ámbito de la dirección de personas, estrategia, ¿no? Pero siempre muy vinculado también con las personas, los recursos humanos. Y claro, y vi que en el sector de la música, cuando nosotros buscábamos personal, cuesta encontrar, o sea, nosotros queríamos llegar a gente que quiera trabajar en el sector, ¿no? Y que quiera trabajarlo, pues, con mucha pasión, igual que nosotros lo trabajamos, porque además en nuestros entornos de trabajo es un valor clave, ¿no?, que tengáis esa pasión por la música. Y claro, al final, cuando nos veíamos, teníamos que publicar una oferta y utilizábamos los canales habituales, pues, LinkedIn, Infojobs, tal, 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 veíamos que llegaba mucha gente, pero nos costaba hacer el match entre lo que nosotros estábamos buscando y lo que nos estaba llegando, ¿no? Porque veíamos que había mucha gente en la que no le estaba llegando la oferta, ¿no?, lo que estábamos necesitando nosotros. Pero, sin embargo, por otro lado, hay muchas personas que sí quieren trabajar en el sector, solo que no había ningún sitio donde nos estuviéramos encontrando, ¿no? Y esa fue la idea totalmente. Lanzar un, bueno, un portal donde pudiéramos gestionar, tanto gestionar como, si no, anunciar todas las ofertas que salgan en el sector de la música y que las empresas también tengan acceso a una base de candidatos que están interesados en trabajar en la música y que, de hecho, mucho, bueno, la mayoría tienen o formación o experiencia en el sector. Entonces, claro, es un match absoluto. Y la verdad, los resultados están siendo buenísimos, sobre todo por las personas que estamos consiguiendo que tengan trabajo, ¿no?, gracias a esta labor. O sea, que genial. Sí. En este momento que estás tanto como CEO, ¿no?, en una de las empresas como en la otra, ¿cuáles son los proyectos que tú, Lidia Gámez, está ahora mismo trabajando? Vale, pues, mira, ahora mismo justo también dentro de, bueno, es como una línea, ¿no?, que tenemos en Sympathic for the Lawyer, es como una línea de business management para artistas que ahí también al final no deja de estar también muy relacionado con la gestión de personas, ¿no?, gestionar personas y todo lo que las rodea. Y ahora mismo ahí es donde estoy muy, muy centrada también, ¿no? Tengo un foco muy fuerte en esta área del business management o project management. y la verdad estoy disfrutándola muchísimo porque me está permitiendo trabajar, bueno, con proyectos de un nivel altísimo, una calidad también muy alta y donde personalmente estoy disfrutando mucho, ¿no?, porque, bueno, los resultados también están siendo muy, muy buenos. Bueno, entonces, sí. Qué bien, qué bien. La verdad que me, claro, me surge, después de escucharte, ¿no?, todo lo que haces y los proyectos que son proyectos muy fuertes, ¿no?, y muy posicionados, creo que son empresas muy posicionadas dentro del sector, te diría, ¿cómo llega una mujer a ser CEO de Rebel Rebel y directora de Sympathic for the Lawyer? Pues creo que también como te comentaba por donde hemos empezado, ¿no?, algo que creo que es clave para llegar a, bueno, que al final no es llegar, yo creo que todo es ilusión, pasión, entusiasmo y, bueno, y también creo que se necesita un punto de confianza, ¿no?, porque de confianza en ti mismo para saber que, para confiar en tus ideas, ¿no?, y que si crees que algo tiene que ser así, intentar ir por ahí, por supuesto escuchar mucho, eso siempre, ¿no?, pero también tener confianza en uno mismo, es decir, vale, esto creo que puede salir bien, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allí, y al final creo que instinto, ¿no?, también, instinto y por supuesto mucho trabajo, mucho trabajo y ser una persona muy inquieta. Si pudieras, si te pudieras retrotraer a esos inicios, ¿no?, cuando empiezas a trabajar y pudieras hablar con esa Lidia, que igual tiene menos experiencia, pero tiene iniciativa y tiene inquietud, ¿no?, ¿qué le podrías decir para que se sintiera más empoderada de lo que imagino que sería, ¿no?, siendo más jovencita y con menos conocimiento también, ¿no? Sí, 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 muy bueno eso, porque me diría varias cosas que creo que pueden ser muy interesantes, ¿no?, para otras mujeres que además también jóvenes, porque en mí he visto y veo ahora con ya más tiempo, ¿no?, y años de diferencia y perspectiva, que se me juntaron dos cosas, ser mujer en una industria que no era de la industria y además joven, como tres losas bastante pesadas, ¿no? Y, bueno, lo que sí me diría sería, primero, que por no ser de la industria, que creo que es algo también que hay veces que pesa, porque a veces una industria es un pelín cerrada, y o estás dentro y eres de dentro, o estás fuera y eres de fuera, me diría eso, que no tenga ningún problema con esa situación o con esa realidad, que todo el mundo inicia trabajos nuevos, sectores nuevos, de hecho hay que verle la parte positiva, porque si no todo es muy endogámico y hay que también refrescar, ¿no?, traer cosas nuevas, ideas nuevas y eso no tiene por qué ser algo negativo. Eso por ahí. Luego, me diría también que fuera mucho más segura, la seguridad siempre es algo importante y yo creo que todo el mundo, pero sobre todo las mujeres, solemos ser más inseguras. Los hombres creo que gracias a su ego no necesitan, o sea, su seguridad no peligra tanto, ¿no?, como en nosotras, somos más perfeccionistas y nuestro nivel de exigencia es altísimo. Entonces, si no nos vemos ahí, no nos vemos bien, ¿no? Y, claro, y eso acaba llevándonos a ser inseguras. Entonces, la seguridad siempre y la seguridad ligada a la confianza en uno mismo, que al final también es decir, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Pues, claro que sí puedo, ¿no? Y sin complejo, siendo como eres, con eso, confianza, seguridad y no tener ningún complejo. Frescura también, ¿no? Sí. ¿Has tenido alguna mujer referente en tu vida? Quiero decir que, digo, profesionalmente, ¿no?, que en la que te hayas inspirado dentro del sector o fuera, no lo sé. Pues, mira, hasta hace mucho, bueno, sí tenía varias figuras así, ¿no?, de referente, pero, bueno, últimamente sí que visualicé y, bueno, tuve alguna conversación, ¿no?, también que eso me ayudó mucho a deciros y aprendí mucho con Pilar Tobella, que, bueno, la madre de Rosalía Motomami, y me inspiró muchísimo porque, bueno, me parece que justo, ¿no?, lo que yo me recomendaría a mí mismo es lo que también aprendí, ¿no?, de ella, ¿no?, o de su historia. Y es que puedes ser mujer, puedes no ser del sector y no pasa nada. Y, de hecho, decir, bueno, o sea, eso, lejos de ser un freno, es, bueno, una realidad que es así. Y, bueno, no soy del sector y si me tienes que explicar esto para que lo entienda, pues me lo explicas las veces que haga falta. Y puedo estar de acuerdo con esta dinámica que se hace así en el sector, pero también puedo no estar de acuerdo. Es decir, que hay veces, ¿no?, que asumimos reglas, que esto es así porque en el sector es así y ya está, y se asume, todo el mundo las asume porque son reglas no escritas, pero también hay veces que si no queremos, pues no tenemos por qué asumir ciertas reglas, ¿no? Ya te hablo a nivel de negocio, no sé, un lanzamiento. Pues es que se tiene que publicar tal y ya, pues sí, se puede publicar o no se puede publicar o cualquier otra norma así, ¿no? Y, bueno, y hay veces que eso, que en el sector, cuando estás aprendiendo cosas, ¿no?, si no lo sabes todo, pues te dicen, ah, bueno, es que no sabes cómo funciona esto. Esto es así, ¿cómo no lo sabes? Y, bueno, entonces, ella me parece, en cuanto a referente, que es una mujer que no había trabajado en la música, y que no tiene complejo en saber lo que no sabe y exige que eso lo explique hasta que lo entienda, y eso me parece también muy, bueno, admirable, ¿no? Y, primero, explícame lo que lo entienda y luego ya te diré si estoy de acuerdo o no. Sí, yo creo que, sí, me pareció muy interesante, porque ocurre eso a veces también, ¿no?, que es el, nos cuesta mucho, igual es un sector que nos cuesta mucho decir que algo no lo sabemos, también. Totalmente. Es decir, ahí, no, pues mira, esto no lo sé, ¿no? Porque preferimos mirar en Google a escondidas. Sí, creo que nos genera como un poco de complejo, ¿no? Es decir, hostia, no lo sé, tal, y sin embargo sacar esa actitud de, pues sí, no lo sé, y no pasa nada. Sí. Bueno, yo te voy a decir que cuando te conocí, yo tuvimos la suerte de encontrarnos en la feria, en el BIME, y a mí me impactaste mucho, porque, claro, eran todos esos elementos, ¿no?, alguien que no venía del sector, pero que además con un gran conocimiento sobre estrategia de gestión, que además es algo que nos interesa mucho, y la forma de comunicar, ¿no?, que creo que es uno de los elementos también súper, súper interesantes que tienes, y es que haces que la gente se sienta muy cercana a lo que cuentas, ¿no?, porque a veces nos ocurre dentro del propio sector también por falta de conocimiento que cuando escuchamos a alguien que sabe más o que nos lo explica, de repente nos sentimos como perdidas, ¿no?, de decir, ¿por qué me está contando? Entonces, yo creo que lo haces muy fácil. Entonces, te has unido a la lista de nuestros referentes que te seguimos y espero que para muchas más personas a partir de ahora, o por lo menos las poquitas a las que nosotras podemos llegar, también te sigan porque creo que tienes un discurso y un trabajo apasionante. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y te vamos a seguir. Bueno, pues el placer es mío totalmente, se me ha hecho cortísimo, así que, bueno, ya cuando nos conocimos y hablamos, ya viste, ¿no?, que estuvimos ahí para bastante rato, así que, nada, cuando quieras repetimos y, por supuesto, si a alguien le interesa lo que puedo contarle o ayudar de alguna manera, pues siempre abierta a esas conversaciones que además enriquecen muchísimo y a mí personalmente me encantan, ¿no? Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente feria, igual, ¿no?, por ahí. Yo creo que sí, o en alguna sala, ¿no?, también. Muy bien, pues muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau.